Hemos organizado a partir del día 20 a las 15 horas, bueno, música en vivo, el balneario El Seibo, que es el epicentro de la actividad, y por la noche, a partir de las 11 de la noche, un mega boliche de casi 1.500 metros cubiertos de carpas, donde, bueno, van a estar presentes todos los boliches de la región, con distintas barras, donde van a estar atendiendo a los chicos, y bueno, una fiesta que se va a extender aproximadamente hasta las 6.30 de la mañana, para, bueno, ya tener el cierre definitivo el día 21, donde, bueno, en el mismo lugar, el balneario El Seibo, ya a partir del mediodía vamos a comenzar con la presentación de las bandas locales, bueno, algunas bandas regionales que van a estar en la localidad, y la elección de la reina, y el cierre, como ya lo hizo el año pasado, con el grupo de Cuarteto La Barra, que va a estar presentándose en nuestra localidad, y que, bueno, como siempre, es la frutilla, digamos, del postre, donde los jóvenes esperan para disfrutar y cerrar ya la primavera. Y aproximadamente a las 20 horas ya encaminar el regreso de los chicos, para que, bueno, vuelvan a sus hogares de la mejor forma, y bueno, haciéndolo siempre en un horario temprano para que no se genere mucho traslado durante la noche, ¿no? En cuanto a los operativos de seguridad, ¿cómo va a estar diagramado esto? ¿Estará el tema del control de alcohol? ¿Cómo será? Sí, bueno, eso va a haber algunos controles de alcoholemia en todo el pueblo, durante todo el fin de semana, donde, bueno, lo que se trata principalmente es de cuidar a los chicos y cuidar a todas las familias de Embalse, y a los turistas que pueden haber en nuestra localidad. Y, bueno, lo que se va a hacer, propiamente, en nuestro pueblo se ha prohibido la venta de alcohol el día 20 y 20 y 21, perdón, en todos los locales de expendio, que no sean bar, restaurant o boliches bailables, ¿no? Dentro de lo que son los boliches bailables entra esta megacarta, donde la idea es que haya un sistema de atención sanitaria permanente, y donde los chicos se queden en este lugar, y bueno, sabemos que, bueno, esta es una, digamos, una forma de controlar más a los chicos, tenerlos en un solo punto, donde, bueno, va a haber atención permanentemente, donde va a estar una fuerte custodia policial, casi 150 efectivos va a haber. Y, bueno, la idea es, no de que los chicos se vayan, digamos, enojados porque se realizan estos controles, sino que se vayan contentos porque, además de todo, lo importante es cuidar la vida de cada uno de ellos y de todos los habitantes de Embalse, ¿no? O sea, que no se va a poder consumir en la vía pública, pero sí, por ejemplo, dentro de esta especie de mega boliche que se va a armar a la vera del lago, ¿no? Sí, igual que en bares y en restaurantes. Bueno, esta temática es la que se ha adoptado en todo el valle, por ejemplo, no sé si a lo mejor tienen conocimiento en Villa General Belgrano, ya se hizo el año pasado, nos confió esta iniciativa que nosotros habíamos tenido, y bueno, este año la vuelven a repetir. La idea es prohibir la venta de alcohol en los lugares masivos, donde a lo mejor un joven con 20 pesos compra 5 cervezas, y en un bar, en un boliche, en un restaurant con 20 pesos alcanzará a lo mejor a tomar uno, ¿no? Bueno, siempre está prohibido por ordenanza a los menores de edad la venta en cualquier lugar, o sea, durante cualquier día del año la venta a menores de edad está prohibida. Pero en estos días lo que se hace es vedar los lugares de consumo masivo, como son los super, las de despensa, donde el chico siempre por ahí, en lo que hoy se llama la previa, es donde más alcohol consume, ¿no? Porque en una carpa donde a lo mejor toma una cerveza de 20 pesos, seguramente toman una entre 3 o 4 jóvenes. En cambio en un super o en una despensa con 20 pesos te compran 4 o 5 cervezas de litro, y que ya llegan en un estado difícil de controlar al lugar, ¿no? Así que lo que se busca es esto, te digo más, como te decía anteriormente, la fiesta de la cerveza ya tomó esa iniciativa nuevamente para este año, donde, bueno, lo que se prohíbe es que los jóvenes estén bebiendo en la vía pública, y para eso se veda la venta de alcohol en los lugares que te mencionaba antes.